El beneficio de tener esta gran emisora, Virgen de Guadalupe Radio 1380, llega a nuestros corazones y necesitamos de que Cristo llegue a nuestros hogares. Esta emisora promueve una cantidad de cosas que nosotros como católicos necesitamos porque necesitamos aprender de nuestra fe. Si no conocemos nuestra fe, ¿cómo la podemos seguir? Por eso yo escucho Virgen de Guadalupe Radio, porque esta me llega a mi corazón, me llega a mi espíritu y me ayuda a llegar a la vida eterna. Y es importante recibir la guía de Dios. Yo me uno al Proyecto San Pablo. Los invito a ustedes también de que ayuden a esta radio para lograr la meta de expandir esta onda. Yo me sumo al Proyecto San Pablo para promover a Cristo. Únete. ¿Cómo podemos sumarnos? No solamente con su ayuda económica, su oración es muy importante. Créanme que la estación de radio transforma vidas. También salvamos almas. Puede hacer sus donaciones como usted lo vea conveniente, con una donación mensual de 30, 50, 70, 90, otro, lo que usted considere que está al alcance de su mano. Así que recorrimos a su generosidad. No le echen nada en saco roto. Este es un proyecto de Virgen de Guadalupe Radio que queremos compartir esta buena noticia, este gozo. Llámenos 830-388-3009. Queremos hacer que mucha gente más se vea beneficiada a través del Proyecto San Pablo. Muchas gracias de antemano. Dios los bendiga. Y acuérdense que lo que hacemos por uno de esos pequeños lo hemos hecho por Cristo y que Dios los multiplique el ciento por uno. Dios los bendiga. Dios los bendiga.